Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé, señores, que adoro al tiempo, le voy a cantar por el nacimiento. Hoy amé. Hoy amé.